La maleza ha devorado parte de la calle Bracamoros, ubicada en la cooperativa Miraflores. Los moradores manifiestan que esto se debe a la falta de mantenimiento de este acceso, lo cual impide el paso de los vehículos en este tramo. Vecinos como Miguel Andrade indicaron que el mal estado se debe al poco compromiso de las autoridades con el sector, pues ellos han tenido que gestionar el adecuamiento de los accesos y la construcción de veredas. Todas las calles de la cooperativa están en mal estado. No, únicamente el señor Erazo lo único que hizo arreglar la principal, que sale a la avenida La Lorena, que es creo unos, tal vez sean unos 150 metros, no es más, porque ya teníamos un poco ya una parte de la principal, pero la Junín. Las piedras y el polvo es otro problema que aqueja a los vecinos, quienes pagan por material pétreo para mantener la calle transitable. Algunos de los moradores que llevan más de una década viviendo en el lugar, como el caso de Heide Rosero, mencionaron que antes se les ayudaba con el lastrado de la calle, pero ahora las autoridades ni pasan por el lugar. Impasable por ahí, entonces ya ahorita ya, prácticamente esa calle está olvidada. No, ya hace más de dos años, antes de la pandemia, venía una maquinaria, pasaba la maquinaria y se iba, pero ya le digo eso. Un mes antes de que empieza la temporada de lluvia, venían hacia eso. ¿Por qué no hacían ahorita que están en temporada seca, o por lo menos darle uso a las vías por ahí? Gema Rodríguez, quien conduce a menudo su camión por el sector, pues abastece de agua a la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera, que está cerca del lugar, mencionó que ha reparado varias veces su vehículo debido al mal estado de las calles en el barrio. Cuando son camiones, se va bastante dinero. También tenemos carritos pequeños que también, inclusive no pueden, son Suzuki y camionetas pequeñas que no pueden ingresar para acá, entonces por eso me envían en este carro. Entonces sería bastante gasto. Los moradores piden a las autoridades intervenir en el barrio, pues llevan varios años solicitando la adecuación de los accesos con material petro, o en el mejor de los casos, con el asfaltado de las calles.